Mi nombre es Óscar Aldana, estoy con mi esposa Luz Estela y mis hijos. Y nosotros como familia decidimos invertir en Finca Raíz porque lo consideramos una excelente inversión. Nosotros tuvimos una mala experiencia con una pirámide. Queremos invertir por eso en un proyecto serio como este, buscando el futuro de nuestros hijos. Inviertan con gente seria, con gente que tiene un respaldo y que no se dejen de llevar por falsas ilusiones. Yo siempre he soñado con tener un hotel fuera de Bogotá y en el momento en que vi este proyecto sentí que podía ser dueña de un pedacito de un hotel. Yo soy una persona independiente, no tengo una pensión y confío mucho en este proyecto y sé que esta va a ser mi futura pensión. Mi nombre es Alexandra Hoyos, tengo una fábrica de productos congelados y yo invertí en BD Evacatá. Soy Gustavo González Torres, él es mi hijo, ingeniero civil igual que yo. Invertí en el Hotel Bacatá por tres razones fundamentales. El proyecto arquitectónico, la exención en el impuesto de renta. La última razón que es igualmente poderosa, igualmente hasta más poderosa es que yo aseguro una pensión para mis viejes. Sé que mi familia queda excelentemente heredada, o sea es importantísimo. Hola, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy economista e invertí en los FIDIs de BD Evacatá por una razón muy sencilla. En algún momento del tiempo las principales ciudades del mundo han tenido un centro deteriorado. En estos momentos los centros de las principales ciudades del mundo son focos de desarrollo, de valorización, de turismo. Y creo que BD Evacatá es la punta de lanza porque creo que ya le llegó el momento al centro de Bogotá. ¡Gracias!